Bienvenidos al ingrediente que faltaba y si para darle ese sazón, ese toquecito rico teníamos que traer igual a un personaje que es emblemático en la música boliviana tiene una gran carrera y está a poquito nada más de cumplir 35 años de trayectoria nuestra querida Mónica Herrieta, ¿cómo estás? Bienvenido, te voy a levantar un poquito tarde aquí yo te tendría que entrevistar a Laura León, ¿no? ¡Ay! ¡Espenio Mario! A ver, acá me están diciendo, queremos escucharte más, ¿dónde está tu micrófono? Aquí, ahí en el corazón Está perdido por acá, aquí miren Uy, no veo mucho ahí No, hubieran visto cuando me han colocado, estaba transpirando el sonidista Este sonidista Un beso para allá, Marcelo ¡Cielo! ¡Marcelo! Mi esposo te estaba viendo detrás de la ventana Con cuidado, Marcelo Mónica, te hemos hecho de cuenta acá Un pesquecito, ella estaba disfrutando ya desde muy tempranito Acompañado con un cafecito, con un ají Tú me estabas contando que vienes de una familia gastronómica De años, entonces tienes buen paladar ¿Me puedes calificar? De verdad, estoy impresionada de la Laurita Y no es por la mente de la bota a nadie porque no lo hago ni con los alcaldes De verdad que muy rico, está en su punto de cocción La quinoa, el ajícito, miren a ver Un ajícito amarillo Y faltable, ¿no? Para el pesque ahí Increíble, increíble Realmente el pesque es una de nuestras comidas más deliciosas de nuestra tradición ¿Tu comida favorita? La picana Ahora me ibas contando que en medio de la pandemia saliste del tema artístico un poco Sí Y te fuiste por el tema gastronómico ¿En serio es esto? Sí, sí, hemos vendido, tenemos un centro cultural que se llama Sol Mayor en casa Y hemos vendido con mi esposo, hemos hecho prácticamente toda la pandemia comida Y hemos hecho las caras de Valle Grande Wow, delicioso Hemos hecho nuestro fricassé tradicional Y nuestro chicharrón son nuestros platos estrellas Tradicionales Pero a nosotros lo que nos encanta de Mónica Herrigueta es que es luchadora Que rendona de sus hijos Y también no te falta esa alegría Implicable en Mónica Herrigueta Mónica, contame, cuando estás así en tu hogar, eres igual Pones tu música, ¿cuál es tu artista favorito? Mi artista favorito es el Rupo Alborada de Perú Ajá Mi artista mujer favorita es Mónica Naranjo Y nada más, o sea, escucho eso todo el tiempo Y bueno, en casa soy un poco renegona, sí, ¿para qué? Soy un poco renegona, pero siempre soy romista, picarona, sí Te gusta mucho Sí, la verdad Y en tu hogar, sus hijas igual se apoyan en el tema artístico porque sabemos que están también en esta línea Ponen, escuchan la música de Mónica Herrigueta en casa Bueno, las dos son mis fans Y me acuerdo cuando estaba en el bailando Perdón por nombrar otro programa Pero ellas me mandaban mensajes En la mañana y en la noche Tú puedes, mami, tú ensayas, mami, tú eres la mejor O sea, tengo el apoyo más grande Pero más que todo De mis papás que nos han enseñado A mis hermanos, a mis hermanas y a mis hijos A ser muy unidos y muy querendones en familia Mónica, cuando tenías 10 años ¿Te acuerdas de esa niña pequeña que ha iniciado, ha incursionado en el mundo artístico? Tenías presentaciones en muchos lugares, festivales, canales televisivos ¿Te acuerdas cómo ha sido tu primera o cuál ha sido la primera experiencia? ¿Tenías nervios o ya estabas así canchera? ¿Qué sentías? Fue con Carlos Palenque, que en paz descanse Me acuerdo que en el canal RTP, en la tribuna, me presentó por primera vez Y como era, como ellos, Carlos y Mónica se conocieron en casa De mis papás Eran para mí como unos tíos Y para mí siempre van a ser una familia Mónica y Carlos, que en paz descanse Y yo le tenía mucha confianza, ¿no? Y me acuerdo que hice Con ustedes la niña Mónica Ergueta Conocía también como la niña prodigio Exacto, y buscaba Y Mónica Ergueta Y yo ya estaba jugando en el canal, por arriba, por abajo ¡La Mónica! Mi poncho todo blanco era y estaba ya sucio, pisoteado, ¿no? Experiencias increíbles con el arte ¿Qué le diría, Mónica Ergueta, ahora que ya tienes 35 años de trayectoria A esa niña de 10 años? ¡Guau! ¡Qué sortuda que eres para tener esos padres que tienes, le diría! Porque mientras mis compañeros vivían haciéndose romper las guitarras con sus papás Nunca vas a ser músico De mí mis papás me decían Mónica, dedicate a la música Sé íntegra para la música Necesitamos que... O sea, y ellos me apoyaban en todo No solo económicamente Sino también ese apoyo De decirme, tú puedes meterme a las escuelas Pagar las escuelas de artes He estado en mucho, mucho, mucho estudio de música y de arte De verdad Y los papás son eso, ¿no? Ese incentivo Ahí estamos viendo la foto de tu mami Y sabemos que ser mamá no es fácil Y menos si quieres incursionar en este mundo artístico Cuando tuviste tu primera hija ¿Cómo fue quedarte tal vez? O escoger entre tu hija o la música ¿Quién te ayudó? Mi madre volvió a apoyarme Porque yo recuerdo me casé Y bueno, vinieron los problemas Volví a casa Y mis papás me dijeron Aquí siempre va a ser tu casa Si la vida te paga mal Esta siempre va a ser tu casa Tengas 10, 20, 40, 50, 60, 70 años Esta es la casa de mis hijos Así que entras con tu hijita y punto Y bueno, mi papá nos empezó a terminar de criar a ella y a mí Luego volví a casarme Porque mis hijas son de matrimonio Volví a casarme No tuve suerte porque mi esposo era Mi exesposo era policía Y él tenía su onda Yo tenía la mía Entonces no pudimos Encajar Sí, muy respetuosamente nos separamos Y después de 15 años Me vuelvo a conocer con alguien Y tengo mi tercer bebé Con el maestro de la cumbia romántica Lindbergh Gutiérrez Músico como yo Nosotros te conocemos como una mujer muy luchadora ¿Qué mensaje le darías? A sus mamás Tal vez chicas Muy jovencitas Que se ven así No, no puedo emprender en algo ¿Qué mensaje le darías? ¿Se puede? ¿No se puede? En la vida se puede todo lo que uno quiere De verdad Todo lo que uno quiere De verdad O sea, escúchenme Pero escúchenme bien Si tú quieres de verdad Hacer algo Lo vas a lograr Así sean Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, treinta y cinco años Lo vas a lograr ¡Qué lindas palabras! Hasta el día ¡Qué lindas amiguitas! ¿Cómo estás? Enamorada del pesque Eso sí Conociendo acá igual el corazón de Mónica Porque estamos entrando un poquito más allá Claro Y sabes, yo quiero que Tú eres una mujer muy de frente Directa Hay gente que critica Que dice de todo Gente amargada ¿Qué les quieres decir? Que bueno A los que me quieren Les mando un beso A los que no Les mando dos Eso Bien Es que lo que pasa Si no existen ellos Tampoco existen los que te quieren Tiene que haber una balanza Sí Cincuenta que no te quieren Y cincuenta que te quieren Es lo perfecto Claro, además si hablan de ti Si no te quieren es porque algo bueno estás haciendo Exacto Ejemplo En la coyuntura de estos días de la verbena Que he reclamado por nosotras las mujeres Porque no estoy reclamando solamente por las artistas Estoy reclamando por la mujer paseña Porque nos desmerecen el trabajo que hacemos Entonces yo creo que esa lucha debería convencernos a todas ¿No? Así es Pero no somos monedita de oro para todo el mundo Para caerle a todo el mundo Es verdad Exacto Come, come Que rico que está Come antes de que te atores Pero algo que queremos es escucharla Mónica Arrieta Más adelante no se pueden perder Esas canciones El tronco seco Una de las favoritas de mucho ¿Quieren escucharla? Pues más adelante ya estamos con esta artista nacional Ahí está el favorito de deportes De Richard ¿No? Sí, el tronco seco Estamos con Mónica Argueta Talentosa Una artista muy linda Y además amiga de la casa En breve